... Corta, 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 corta. ¡Una, tres! ¡Corta! Akira Productions y Víctor Pazelfil presenta Mister. Esta es una producción peruana. 390. 90, dos policías arriesgados entraron a esta casa, donde solo uno de ellos salió con vida, pero el otro quedó posicionado por el alma que habitaba en este. ¡Juanca, no! ¡Corte! ¿Están seguros de ir en la casa abandonada? Sí. 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 De acuerdo. Sí. Bien. Oye, ¿yo no tan...? Estas son tus clases de fútbol. ¿Estas horas? En el RIMAS. Bien. ¿Quién se ofrece para hacer el primer? Yo. Bien. Vamos a hacer el primer. Bien. ¡Una! ¡Ah! ¡No! ¡No te vayas! 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 Corta. 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Sal! ¡Vamos aquí! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Brother! Se rió como su papá, ¿no? ¡Uy! ¡Muy! 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 ¡Está peleando! ¡Está peleando! ¡Fírmalo! ¡Fírmalo! ¡Se vuelve corriendo! ¡Shh! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! Hay que firmar la carta ¿Papá? ¡Mira! 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 Ha venido a destruir a los ángeles Que han invadido a la casa de Victor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.